Hola, esto es Comunidad Sonora en Aragón TV. Hoy nos acercamos a uno de los músicos aragoneses más inquietos. Su nombre es Javier Almazán, aunque desde hace algunos años adoptó el sobrenombre de Copiloto para mostrar su fascinación por el pop y las melodías perfectas. Tiene varios discos en el mercado, el más reciente es El Inicio, Desencanto y El Círculo de Confianza. Su nombre es sinónimo de creatividad, de conciertos redondos y de producciones discográficas impecables. Hoy en Comunidad Sonora, Copiloto. ¡Bienvenidos! Comunidad Sonora, Copiloto. Y eso es lo que me da miedo, sé lo que quieres oír. Me comprometo, me comprometo y lo siento porque he tocado techo. Un poco más cobarde y muero en el intento, si en este momento lo vieras como yo, sería perfecto. En este momento sería lo mejor, ser un libro abierto. Tengo tiempo que perder, tiempo es lo único que tengo Y esta vida, créeme, no te aporta nada bueno. Y lo que tenga que venir será nuevo por lo menos. Y mis ganas de cambiar, se verán en los espejos. Si en este momento lo vieras como yo, sería perfecto. En este momento sería lo mejor, ser un libro abierto. ¡Gracias! En este momento sería lo mejor, ser un libro abierto. Y guardando silencio, decirte lo que yo siento por dentro. Estamos con Javier Almazán, Copiloto. Hablamos un poco de tus inicios. ¿Cuándo empiezas a interesarte por la música? Pues a partir de los 12 años, ya me apetecía tocar en un grupo y todavía no sería muy bien que yo hacer canciones, pero me apetecía tocar con gente y tener un grupillo, pues que yo recuerdo de 12, 13 años. La primera maqueta con grupo y con canciones que hacía yo la hicimos, yo tenía 13 años, o sea que más o menos ahí. ¿Y siempre ya te interesaste por algún instrumento en particular, la guitarra, el piano o ibas un poco picoteando de todos sitios? Bueno, yo nunca he sido muy instrumentista. No me ha gustado mucho ni he tenido constancia para dominar un instrumento. Entonces, yo lo que más me ha gustado y lo que más me sigue gustando es hacer canciones. Y entonces, simplemente uso el instrumento como una forma de conseguir hacer las canciones. Luego, con el tiempo, he intentado aplicarme un poco más, pero no tengo la constancia ni... Y bueno, la guitarra, porque en aquel momento era como lo más fácil de llegar. Acceder a una guitarra y tocar la guitarra es más fácil que acceder. Era un piano que me parecía aquello imposible. ¿Por qué el nombre de Copiloto? Bueno, cuando decidí no estar ya en más grupos y lanzarme en solitario, lo del nombre es una cosa que le das muchas vueltas. Estuve pensando varios y al final la canción ya la tenía escrita, la de Copiloto, y una cuestión un poco deprisa, pero tenía que presentar una maqueta. Y como la canción ya estaba escrita, pues eso. Luego ya me di cuenta que es una palabra que me gusta porque es una persona que se dedica principalmente a ser compañía al que conduce y no se me gusta. Has publicado tres discos, el más reciente, El Inicio, El Desencanto y El Circo de Confianza, para intentar poner trabas a la hora de poder denominar cada uno de vuestros trabajos. El título del disco hace referencia un poco a las tres fases por las que yo he pasado desde que empecé. Empecé con mucha ilusión con el primer disco, luego con la gira, y el segundo disco lo grabé muy rápido, sin mucho espacio, quizás debería haber dejado más tiempo al primer disco, más rodaje. Y el segundo me dejó un poco desencantado con todo el tema de la música, incluso pensé en dejarlo y tal. Y con el tercero recuperé las ganas de hacer canciones y de valorar el hecho en sí de hacer canciones y de tocar con gente con la que estás a gusto sin más, sin pensar si va a salir el disco, si va a salir a más sitios o a menos. Recuperar un poco la esencia con la que empecé, que hablábamos antes con 13 años, era recuperar un poco. Crushando la semicolombia . Recuperar un poco la esencia con dos Todo se han ido a casa y la verdad me veo incapaz de llevar, estoy yo solo. Como un recio de esos que ahora tanto abundan, allá donde mires nunca me he planteado. Y por un momento que podría no estar en lo cierto que no tengo, la gracia divina pero ya me conocen. Todos se han ido a casa y la verdad me veo incapaz de llevar, estoy yo solo. Todos se han ido a casa y la verdad me veo incapaz de llevar, estoy yo solo. Es mejor que me rehuyas a que yo desaparezca porque me faltan las fuerzas. Me merezco todo esto y definitivamente me mereces solamente lo mejor. Así que ahora me voy a casa y de verdad no te voy a buscar nunca más. Y lo de hacerte tus canciones y tenerlas que defender con otra banda, que obviamente son músicos amigos, aliados. Pero eso ¿cómo se lleva el trabajar de esta forma? Bueno, antes siempre he sido muy dictador, sigo siéndolo, pero en este disco me di cuenta con la gira del disco anterior que la gente con la que estaba trabajando pues tenía mucho talento y quizá no lo estaba usando, no estaba usando todo lo que podían hacer. Y en este disco llevé las canciones digamos más desnudas, les dejé que me tiran más mano a las canciones y han mejorado esas canciones. Ha sido un poco la forma de trabajar, las han hecho mejores ellos. Hay un momento que me gustaría que explicaras de tu trayectoria en el que decides con lo puesto aventurarte al otro extremo de España y te bajas hasta Punta de Santa María y encuentras ese apoyo musical de una institución en España como es Paco Loco. Hablanos un poco fase a fase de lo que fue esa experiencia. Bueno, pues llevaba ya como dos años arrastrándome un poco por Madrid, tocando en sitios y yo veía que la cosa no avanzaba. Veía que entonces había una figura que se llamaban ARs en las discográficas que me mareaban mucho. Cuando lo presentaban acústico lo querían con banda, cuando lo presentaba con banda lo querían acústico. Entonces decidí coger todos los ahorros que tenía, ponerme en contacto con Paco Loco, que yo era muy fan de Paco Loco y ver si le cuadraba o le parecía bien. Le mandé la maqueta, me dijo que estaba bien y que tal. Entonces cogí los ahorros y recuerdo que bajé en tren y de instrumentos llevaba una púa. Porque no llevé nada y estuve allí una semana en su casa, yo solo, grabando el primer disco. Y una experiencia, la verdad, que muy chula. La recuerdo con mucho cariño y Paco me ayudó muchísimo en aquel momento. Si el amor es tiempo, he visto la luz porque desde que nací, dotes innatas para elegir la respuesta equivocada. Y desde que nací, dotes innatas para elegir más. No se trata de repetir porque ya estoy educado. De algún sitio tiene que salir lo que en mí te has encontrado. Yo se lo tengo que decir, yo se lo tengo que decir, esta vida que llevamos no la quiero para mí. Con lo guapo que se está, cuando uno guarda silencio, ya no me escondo del sol. Ni de guachón, ni de cripto, porque he sido su modelo. Pa, 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 pa. Aprovechando que tú has hecho, además, en más de una ocasión, giras por fuera de Aragón, por diferentes salas de toda España. Después de haber visto un poco también cómo se mueven los grupos y las salas en otros puntos, en otras comunidades autónomas ¿Cómo ves la escena aragonesa a día de hoy? Pues la veo muy bien, la verdad que sí, porque yo he estado viviendo en otras ciudades de España Y eso sí que es duro, tener un grupo en según qué ciudades en España es muy duro No hay salas, no hay ni escena, ni movida, ni posibilidad de tener locales Ni medios que te apoyen, ni televisión, ni periódico, ni radio, ni nada Y yo creo que Aragón, los que estamos en Aragón, hombre siempre hay que reivindicar cosas Y está bien que la gente reivindique más salas, más estudios de agracia Pero los que hemos estado viviendo en ciudades de provincia pequeña, fuera de Aragón Te das cuenta de que en ciertos momentos somos unos privilegiados de poder Aunque ya digo, siempre hay que, está bien, ¿no? Siempre pedir más cosas y eso hay que seguir haciéndolo porque si no estaríamos muertos Pero la verdad es que está muy bien, hay muchos grupos, hay mucha movida, como se decía entonces Hay mucha movida y de gran calidad, la verdad que sí Y también es importante en tu etapa musical la literatura, ¿no? Que siempre ha estado muy relacionada con la imagen y con la faceta de copiloto Y en especial de un libro, ¿no? De La conjura de los necios Que ha marcado gran parte del título de un EP y de varias canciones que tienen reflejos de ese Sí, es uno de mis libros favoritos, me gusta mucho, me parece, aparte de buenísimo Me hace gracia y me gusta mucho y el personaje Ignatius Rayleigh es muy pintoresco Y me pilló una fase de mi vida que a veces me sentía yo también un poco así, ¿no? Tenía como una especie de paranoia que pensaba que todos los necios se habían conjurado contra mí Y me pasaba un poco mal, incluso llegué a ser igual de insoportable Y de ahí escribí una canción, La conjura de los necios Y luego cuando surgió la posibilidad de hacer un EP, pues Ignatius EP me pareció un nombre directivo Aunque mi libro, uno de mis libros favoritos es Alicia en el país de las maravillas Y a raíz de leerlo, bueno, lo he oído muchas veces, pero me inspiró la canción de Alicia Subterránea del primer disco Y bueno, siempre estoy leyendo, siempre tengo una pila de libros en la... Cada vez tengo menos tiempo, pero intento sacar tiempo donde no hay para leer Ella quien nos dio permiso para navegar Aquellas tardes soleadas de verano En que te invité a seguir al conejo blanco Y sin empujarte caíste por el árbol En nuestro mundo subterráneo Si no te sueltas de mi mano Lo que te espera es mucho mejor Alicia Nuestro mundo subterráneo Hay un gato cartesiano Una oruga, una reina Y un godo de mar ¿Qué será de mí si decides despertarte? ¿Qué será de mí si decides despertarte? Te pegaré en mi casa con las fotos Que te hice porque sé Que el sueño del rey rojo Es ligero y yo Me siento un viejo loco En nuestro mundo subterráneo Parecemos dos extraños a los ojos que miran y no saben amar Alicia Si lo que digo te hace daño Con el paso de los años Lo que te espera es mucho peor Abres los ojos Y supongo Que ya no me llamo nada Que ya no me llamo nada Recordamos que eres ostense Aficado en Zaragoza ¿Dónde se compone mejor? Si es posible hacer una diferenciación ¿En la capital alta-aragonesa o en la central? Bueno, yo He compuesto en los dos sitios Y lo que pasa es que componía en Huesca más antes Cuando vivía en Huesca Que ahora yo fui de Huesca hace ya unos años Y el grueso de mi obra Lo he escrito fuera Pero bueno Pero muchas veces incluso Todavía me di cuenta que había cosas Que escribía en las canciones recientes y actuales Que habló de cosas de Huesca Que me acuerdo Porque la infancia, la adolescencia Y primera juventud La verdad es que siempre las asociado a Huesca Y eso siempre te marca Pero cosas relacionadas con sentimientos tuyos O puntos de vista O es que citabas algunos elementos Incluso alguna cosa en concreto Hay una canción en Salvar el día Que habló un poco de las cuatro esquinas de Huesca Y de... Hay una plaza allí que a los niños Que es en la Plaza de Navarra O Plaza de Aragoza O Plaza de las Palomas Y entonces siempre a los niños les dicen Que es en la Plaza de las Palomas Y hablo de ello también En alguna canción Siempre la tengo muy presente a Huesca La verdad Hablamos de próximos proyectos Supongo que igual sacar un nuevo disco Todavía es algo pronto Centrarte en todavía seguir rodando este disco Bueno, sí, la verdad es que llevo un ritmo de trabajo Que en pocos años he sacado tres discos y un EP Entonces es un ritmo de trabajo muy alto Ahora creo que voy a parar un poco Me apetece que habrá ya distancia Entre el que hago de sacar y el siguiente Porque quiero trabajar de otra manera Quiero hacer otras cosas Y de momento pues bueno Estamos a mitad de la gira de presentación del nuevo disco Entonces nada, estoy concentrado en lo que es la gira Otras cosas relacionadas con la música De esos proyectos de los que hablas Que te gustaría centrarte o no? No, quiero decir que toda la música Y todo orientado a un nuevo disco Pero quiero aprender nuevas técnicas Y quiero probar nuevas formas de componer Nuevas formas de expresarme No quiero, me gustaría en principio No sé lo que pasará Pero en principio me gustaría que no Que no fuera muy similar a lo que acabo de hacer No me gusta repetirme mucho Oye, copiloto igual a pop O con muchos más matices? Bueno, es que la música popular ya Y la palabra pop es tan amplia Que hay un término que igual se adecuaría mejor Que es pop rock Pero es un término que está denostado De tanto usarlo No sé, el otro día me dijeron que se hacía pop de autor Quizás se parezca más a lo que tengo en mente Pero no sé, la verdad que no sabría Siempre digo pop porque es tan amplio Y sobre todo el último disco Sí que es verdad que es muy pop Y muy luminoso Y es muy pop Saltaba Hasta que tuve que saltar Saltaba Saltaba Mientras nadie me mirara Saltaba Saltaba Porque había que saltar Saltaba Saltaba Era eso O era nada Saltaba 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 ¿Sabes? ¿Sabes? Clay ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!